... Señoras y señores, ¿qué tal? Tiempo ahora para la información en Onda Jerez. La alcaldesa María José García Pelayo... ...ha agradecido a Saja Cádiz... ...la gran defensa del campo de los agricultores... ...y de los ganaderos que realiza desde su fundación... ...tal y como ha superrayado en el acto de clausura... ...de la asamblea de esta entidad... ...celebrada en Jerez el pasado viernes. La regidora municipal ha felicitado en nombre de toda la ciudad a Saja... ...por la gran labor que viene desarrollando desde hace 34 años... ...y especialmente por los resultados de la asamblea... ...que se clausuró el pasado viernes... ...y que ha servido a sus participantes... ...para reflexionar sobre los asuntos de preocupación... ...de las mujeres y hombres de nuestro campo... ...unos problemas que se vienen arrastrando desde hace años... ...y que como el de la sequía... ...se ha convertido por desgracia en una preocupante amenaza. De este modo la escasa cosecha de cereales o girasol... ...el recorte en la campaña del olivar... ...y las previsiones a la baja de la viña... ...son asuntos que preocupan a la alcaldesa... ...al igual que la falta de pastos para el ganado... ...lo que obliga a una inversión más alta en piensos... ...cuyos precios se han incrementado muchísimo. Por último García Pelayo ha recordado las medidas... ...de la Junta de Andalucía encaminadas a paliar... ...en lo posible las consecuencias de la sequía... ...tomando como referencia la reciente delimitación... ...de la totalidad del territorio andaluz... ...como zonas de aplicación de la fuerza mayor... ...afectadas por tal fenómeno climático. La alcaldesa ha finalizado su intervención... ...reiterando que agricultores y ganaderos... ...son un sector fundamental para Jerez. El Ayuntamiento ha reiterado el compromiso... ...con la atención a las personas mayores... ...desde la colaboración y coordinación... ...con la Junta de Andalucía... ...en una visita de la Teniente de Alcaldesa... ...Susana Sánchez Toro... ...al Centro de Mayores de La Granja. La Teniente de Alcaldesa Susana Sánchez Toro... ...junto a los Delegados de Inclusión Social y Mayores... ...Jéssica Quintero y Participación Ciudadana... ...José Ángel Aparicio... ...han acompañado hoy al Delegado Territorial de Inclusión Social... ...Juventud y Familias Alfonso Candón... ...en una visita al Centro de Participación Activa Jerez III La Granja. En este encuentro los representantes municipales... ...han tendido la mano a la Delegación Territorial... ...para rentabilizar recursos... ...y trabajar de forma coordinada... ...entre Ayuntamiento y Junta de Andalucía... ...con el objetivo común... ...de que los Centros de Participación Activa... ...de cada una de las Administraciones... ...sigan mejorando sus servicios dirigidos... ...a las personas mayores. En este sentido, desde el Ayuntamiento... ...se ha reiterado el compromiso municipal... ...con la calidad tanto en la atención... ...como la programación de actividades dirigidas... ...a la población mayor... ...en respuesta a sus demandas y necesidades. Y en página de sucesos... ...les comentamos que una operación conjunta... ...entre la Policía Local y Nacional... ...con inspectores de trabajo y de urbanismo... ...abre actas a varios locales de ocio nocturno... ...de la Avenida de México... ...por incumplimiento de distintas normas municipales... ...relacionadas especialmente... ...con la carencia de licencia... ...la limitación del sonido o el seguro... ...y además de otras actas... ...por incautación de droga... ...por parte de algunos clientes. No es la primera vez... ...ni la primera actuación... ...que en estas semanas... ...realizan los cuerpos y fuerzas de seguridad... ...en una zona que lleva años sufriendo... ...las consecuencias del aumento de locales... ...vinculados a la prostitución. También se han inspeccionado... ...locales de ocio nocturno... ...en otras zonas de la ciudad... ...como la Avenida Reina Sofía. Y por otro lado, la policía local... ...ha detenido en los últimos días... ...a cuatro personas por presuntos delitos... ...contra la seguridad vial... ...y por robo con fuerza. La primera de las actuaciones... ...tuvo lugar en un control preventivo... ...de alcoholemia dispuesto... ...en el centro de la ciudad... ...donde se comprobó... ...que el conductor de un turismo... ...carecía de permiso de conducir... ...y estaba al volante de un vehículo... ...que no era de su propiedad. También fue detenido el propietario... ...de dicho vehículo... ...como presunto autor del mismo delito... ...en calidad de cooperador necesario. Además, agentes de la policía local... ...se personaron en la zona sur... ...donde observaron a cuatro personas... ...intentando acceder a un local cerrado. Dos de ellas... ...se encontraban taladrando... ...lo que pudiera ser una caja fuerte... ...para llaves con acceso numérico... ...por lo que procedieron... ...finalmente a su detención. Sube un 21,8% el número de estudiantes... ...que participan en la Pevau Extraordinaria de Julio. La prueba, que congregará... ...casi 12.767 participantes... ...se celebra los días... ...11, 12 y 13 de julio. Un total de 12.767 estudiantes andaluces... ...procedentes de bachillerato... ...y formación profesional de grado superior... ...se examinarán los días... ...11, 12 y 13 de julio... ...de la convocatoria extraordinaria... ...de la prueba de evaluación de bachillerato... ...para el acceso a la Universidad de Pevau. El número de aspirantes ha aumentado... ...un 21,8% en relación al curso pasado... ...cuando la prueba congregó... ...a 10.479 personas... ...2.288 menos. Es la tercera vez que la prueba extraordinaria... ...se realiza en el mes de julio... ...con el objetivo de adelantar... ...los procedimientos de admisión... ...a las universidades. La realización de la Pevau en julio... ...permite que las matrículas... ...puedan realizarse durante... ...las dos primeras semanas de septiembre... ...lo que hace posible que el alumnado... ...se incorpore a las clases... ...desde el principio de curso... ...no durante las dos primeras semanas de octubre... ...algo que ocurría al realizarse los exámenes... ...en septiembre. La provincia de Sevilla es la que más estudiantes aporta... ...3.525, 3.048 de la Universidad de Sevilla... ...y 477 de la Pablo de Olavide... ...seguida de Almería con 841 alumnos... ...y Cádiz con 1.851. Las candidatas al Congreso de los Diputados por Adelante Andalucía... ...Pilar González y Teresa Rodríguez... ...han presentado hoy en el templete de la Alameda Vieja... ...las líneas más importantes de su programa electoral. Un programa que plantea... ...un plan de reindustrialización sostenible... ...una navantia a pleno rendimiento... ...y un Airbus del que es posible ha dicho su salvación... ...diversificando sus productos. Teresa Rodríguez concretamente ha hablado... ...de una fábrica de vidrio para Jerez... ...en la antigua fábrica... ...de botellas, de inversión en la economía social... ...o de una moratoria... ...en la instalación de plantas fotovoltaicas... ...ejemplo, ha dicho, de economía extractiva... ...que no deja nada en la comunidad. Por su parte, Pilar González ha dicho... ...que hay que solucionar... ...la infrafinanciación de Andalucía... ...y la falta de ejecución... ...de los presupuestos generales del Estado. Espera además que Andalucía no sea importante... ...para el resto de partidos... ...el día de las elecciones... ...sino en el debate de investidura. Todos los partidos dicen en realidad... ...que Andalucía es clave en esta campaña electoral. Nosotras decimos... ...que Andalucía será clave... ...en el debate de investidura... ...del próximo gobierno. El Ayuntamiento colaborará... ...con la programación de actividades... ...de la Hermandad de la Exaltación. La alcaldesa María José García Pelayo... ...ha ofrecido en el Ayuntamiento... ...una recepción a una representación... ...de la Junta de Gobierno... ...de la Hermandad de la Exaltación... ...encabezada por su hermano mayor... ...Manuel Jesús Tristán. En este encuentro han participado... ...los delegados municipales de Cultura, Turismo y Empleo... ...Francisco Zurita, Antonio Real y Nela García respectivamente. En este encuentro que se ha celebrado... ...en un ambiente cordial... ...la hermandad ha trasladado al gobierno municipal... ...la programación de actividades... ...que tiene preparada para desarrollar... ...en los próximos meses... ...mostrando este último... ...su voluntad de colaborar. Y miramos ahora al Ateneo de Jerez... ...que convoca la novena edición... ...de su concurso de relatos... ...José Manuel Caballero Bonal... ...desde el 15 de julio... ...y hasta el 30 de septiembre... ...se pueden entregar los escritos... ...que serán de tema libre... ...las obras deberán presentarse... ...en lengua castellana... ...siendo creaciones originales... ...inéditas... ...y no premiadas... ...en ningún otro concurso... ...solamente se puede presentar... ...un trabajo por autor... ...y la extensión será... ...de un máximo de siete páginas... ...a una cara... ...las bases del concurso... ...se pueden consultar... ...en www.atneodejerez.es Y en Página Deportiva... ...les contamos ya que el Jerez Industrial... ...continúa conformando... ...su plantilla de cara... ...a la próxima temporada... ...sus últimos movimientos... ...son dos fichajes y dos bajas... ...los futbolistas que se marchan... ...son Javi Aranda y Rafa Benítez... ...mientras que llegan al club... ...Dani López y Alberto Fernández... ...jugadores ambos del veterano... ...del Jerez Club Deportivo... ...Dani es un central jerezano de 20 años... ...y Alberto... ...un delantero de 21 años... ...que la pasada temporada... ...marcó 44 goles... ...convirtiéndose en el máximo anotador... ...de la categoría. Y el Estadio Municipal de Chapín... ...acogió el pasado viernes... ...el acto de clausura... ...del 14º Campus de Fútbol Jerez 2023... ...en el mismo... ...en el que estuvo presente... ...el delegado de Deportes... ...Rafael Mateos... ...se le entregó un recordatorio... ...a los 63 niños... ...que durante dos semanas... ...han podido disfrutar... ...del Deporte Rey... ...además... ...de otras actividades deportivas... ...y de ocio... ...en un gran ambiente... ...rodeado de amistad... ...y de mucha diversión. Y antes de conocer... ...la previsión del tiempo... ...les contamos que el jugador... ...de tenis de mesa Jerez... ...Javier Galán Jr... ...ha conseguido hacer historia... ...al lograr cinco medallas... ...en el último campeonato... ...de España Benjamín... ...disputado en Zamora... ...el joven palista jerezano... ...arrasó en el mismo... ...tras colarse... ...en cinco finales... ...y ganar tres oros... ...y dos platas... ...con ello... ...Javier vuelve a demostrar... ...su nivel y calidad de ahí... ...que esté actualmente... ...entre los seis mejores del mundo... ...en su categoría. Jornado de cielos poco luvosos... ...o despejados... ...brumas matinales... ...o nieblas en el área del Estrecho... ...Calima... ...temperaturas en ascenso... ...vientos de Levante... ...en el área del Estrecho... ...y variables floscos... ...en el resto de la provincia... ...en cuanto a las temperaturas... ...en Jerez la máxima... ...se irá a los 40 grados... ...19 grados... ...de mínima... ...para la jornada de este martes... ...cieros poco nubosos... ...o despejados... ...brumas o nieblas... ...en el litoral... ...Calima... ...temperaturas mínimas sin cambios... ...máximas sin ascenso... ...en el campo de Juraltar... ...en descenso... ...en el litoral Atlántico... ...y en la Campiña... ...y sin cambios en el resto... ...vientos flojos variables... ...tendiendo a componente oeste... ...por la tarde y arreciando... ...en cuanto a las temperaturas... ...en Jerez la máxima... ...se irá a los 38 grados... ...22 grados de mínima... ...señoras, señores... ...fue todo por nuestra parte... ...gracias por la atención prestada... ...volvemos mañana... ...un partido... ...nuchás... ...inaborda contra Sakik passengers... ...el podía combatir esto... ...un partido a las fier Denk... ...nuchos ... ...porque no existe más seguidores... ...de queijo al mujer... ...ímelo a soldar el fool... Gracias por ver el video.